es un pecho de combate es un pecho de combate este combate es un pecho es un pecho muy rico esta es otra de las que se llenó es una arquecinera, ¿viste? esta es una pecho todo lo que sale es una artesanía es una artesanía Gracias por ver el video.